¡Hola gente! Esto es lo que viene siendo la tercera jornada de la Liga B de Fuego Donde vamos a pedir lo que viene siendo el combate de Luis García LG El cual es un refuerzo de Dragon Raiders Donde va a estar recibiendo lo que viene siendo una Nelly Bola Que lo captura con lo que viene siendo su escudo Aquí siguen farmeando hasta llegar al 100% Y vamos a meter lo que viene siendo un Meteorobola El cual lo conecta Aquí va a lanzar el segundo Meteorobola Luis García Con la intención de hacer daño Vamos a ver si lo llega a conseguir Le saca el escudo Aquí vamos a aprovechar lo que viene siendo esta oportunidad de meter el Energy Bola Se queda en las justas y con un Meteorobola de tipo hielo Va a estar tirando lo que viene siendo Bombas No pierde lo que viene siendo la ventaja del cambio Entre lo que viene siendo Hay un Lantus vs. Benazur Hace el cambio lo que viene siendo un Gliscor Benazur viendo lo que viene siendo una hoja filada Que obviamente le va a estar pegando bastante Y va a entrar Lickitung Y el rival se acaba de salir Pasamos a ver a Ventancourt Ventancourt que se va a enfrentar con su Dialga Contra lo que viene siendo ese Excadrill Va a entrar Mewtwo Y lo están contereando relativamente con lo que viene siendo ese Dialga Va a aventar lo que viene siendo una onda mental El cual lo va a conectar No señor Le quita el escudo Va a simular llegar lo que viene siendo un Bola Sombra O una onda certera Vamos a ver Este ya tiene la suficiente energía Venta lo que viene siendo un Rayito Hielo El cual vamos a ver si lo conecta o no lo conecta Conecta Es bastantita vida Va a aventar inmediatamente lo que viene siendo Un onda mental El cual despacha Dialga Mewtwo recuperando lo que viene siendo la ventaja de el cambio Trata de llegar lo que viene siendo un Rayito Hielo No lo consigue Y va a entrar ni más ni menos que Dialga Tiene que entrar Dialga Obviamente porque si tiene esa Giratina Origen Les recuerdo que tiene lo que viene siendo un Excadrill El cual ya hizo su aparición Va a conectar lo que viene siendo el Taladradora El cual ya está dejando relativamente muerto Lo que viene siendo esa Dialga Se la tiene que apostar de todas a todas con Giratina Origen Va a recibir lo que viene siendo el Taladradora No se va a inmontar lo que viene siendo esa Giratina Va a lanzar inmediatamente el Bola Sombra Para asombrar lo que viene siendo ese Excadrill Tumba lo que viene siendo Excadrill Y aquí vamos a ver como se juega el tema de los Baiteos Y la conexión de lo que viene siendo los Bola Sombra Para que pueda dar la vuelta a Ventancourt Avienta lo que viene siendo un Bola Sombra Lo que viene siendo Lugia Vamos a ver que llega a ser Saca el escudo Aquí se está complicando bastante Va a aventar lo que viene siendo un Viento Asiago El cual va a estar haciéndole un daño considerable Al ser tipo fantasma Y ya va a depender exclusivamente de Dialga Dialga el cual ya tenía lo que viene siendo un Cabeza de Hierro El cual va a estar tirando lo que viene siendo ese Lugia Y se lleva la victoria Betancourt Pensar correcto es lo que hago Pasamos al siguiente match de nuestro compañero Mosher Que ya estuvo en el video pasado de la jornada 1 A Bombasnow vs Stilix Stilix el cual pues está haciendo un relativo daño Con lo que viene siendo su color dragón Ante lo que viene siendo una Bombasnow oscuro Va a entrar Swamper Swamper que está siendo counteriado con Revenard Va a lanzar inmediatamente el segundo Hidrocañón Para hacer daño Y vamos a ver que llega a pasar en Max Que se está complicando bastante Lo sé, lo sabe Y vamos a ver como se llega a dar Avienta lo que viene siendo un Bombasermen El cual saca un escudo de lo que viene siendo Mosher Y avienta el tercer Hidrocañón Bien pensado y bien contado Con lo que viene siendo nuestro compañero Mosher Va a lanzar inmediatamente lo que viene siendo Un Bombasermen para derribar lo que viene siendo ese Bombasnow Y va a entrar Glyscore Glyscore el cual tiene ventajas Si no supiera que tiene ni más ni menos Que aún Swamper El cual va a estar aventando el Hidrocañón Lo que viene siendo Bombasnow Hace el cambio lo que viene siendo Ni más ni menos Stilix, Stilix que va a recibir lo que viene siendo un Meteorobola Que ya le está haciendo un cuarto de daño Lo que viene siendo ese Stilix Va a lanzar otro Meteorobola El cual ya deja tocadísimo lo que viene siendo ese Stilix Aquí Ay, ay, ay Tendría que ser un Triturar gente Porque Terremoto no le va a estar haciendo mucho Lo que viene siendo Glyscore Va a recibir el Triturar Lo recibe Va a recibir el segundo Triturar No tiene miedo Porque sabe que está en las custas Lo que viene siendo su rival Y Moshe se está llevando la siguiente batalla Así que recuperamos lo que viene siendo esa victoria En un 2 a 1 Y ya con lo que viene siendo un Tajo Hombrío Derriban lo que viene siendo Ese Swamper Y no se deja malito O sea, lo bueno es que se gustó Y ahora sí te invito a que dejes un buen like Y te suscribas al canal Aprovechando el bug De que todavía no se terminaban de pelear Y ahora sí Se llevó la victoria Eso sí que es otra onda Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Copa Pico Nevado El cual Chex Now vs Zapdos Y damas y caballeros Lo llevamos con Antiaéreo Ese Antiaéreo El cual le va a estar pegando O bajo la temática de Pico Nevado A los voladores A los tipo hielo Y pues solamente no le va a estar haciendo daño Lo que vienen siendo los tipos lucha Va a aventar inmediatamente Lo que viene siendo un Fuerza Bruta Hace el cambio a su Ninetales Ninetales vs Ninetales Nuestro Ninete está pegando más Por el hecho de que está llevándolo con encanto Va a estar aventando lo que viene siendo Meteorobola Hizo perfectamente un Una entrega de Baiteo El cual va a conectar otro Meteorobola No va a llegar a lo que viene siendo un brillo mágico El cual por haber ido un poquito más No sé por qué no se animó Y ya algo considerablemente dañado Lo que viene siendo nuestro Ninetales Va a entrar ni más ni menos Que Charizard El cual conecta lo que viene siendo su primer básico Conecta el segundo Conecta el tercero Nos estaban despachando De diestra a siniestra Aventamos lo que viene siendo Meteorobola El cual Tomás Zapdos Y va a entrar ni más ni menos que Chesnau El tipo planta que le está pegando los voladores Anillo Ignio Se despide Chesnau Ya con lo que viene siendo nuestro Pelipper Terminamos la siguiente batalla Bien pensado Woody Pues bueno gente Eso fue los comates Más predominantes O mejores de lo que viene siendo La tercera jornada del equipo Dragon Raider Sin más gente Les deseo una excelente noche Y la paz es bonito Con tus seres queridos Bye bye